Bueno, por segundo año consecutivo se desarrolla en el centro comercial La Gran Vía el evento Sand in the City, en el que diferentes empresas realizan estatuas o figuras de arena para recaudar fondos, con el objetivo de que niños y niñas del país puedan visitar el Museo Team Marine. Y como no podía ser de otra manera, Telecorporación Salvadoreña también se suma con la elaboración de una escultura creativa y gigante, donde el personal de la Fundación TCS, escenografía, producción y otras áreas de esta empresa colaboran. Los participantes han tenido el apoyo de especialistas en el arte en arena, quienes les enseñaron las diferentes técnicas para poder aspirar a un premio en estas esculturas que estarán expuestas al público, atención, este 25 y 26 de abril, este fin de semana en La Gran Vía.